La Secretaría de Educación del municipio de Valledupar inició el proceso de revisión de los costos educativos y autorización de tarifas para los establecimientos educativos privados para el año escolar 2025. El objetivo es verificar que el aumento de matrículas esté justificado y alineado con los estándares educativos nacionales. El proceso responde a lo fundamentado en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación y soportado en el Sistema de Autoevaluación del Ministerio de Educación Nacional. Por ello, los establecimientos educativos deben presentar información financiera, documental y pedagógica con el fin de garantizar a los padres de familia tarifas ajustadas y bajo el cumplimiento de toda la normatividad del sector. Los establecimientos educativos privados de Valledupar deben realizar su autoevaluación con el mayor nivel de precisión y responsabilidad, cumpliendo con cada requisito normativo dentro del plazo establecido. En la evaluación de los costos propuestos se revisan y autorizan también otros cobros periódicos, como servicios de transporte, alimentación, materiales escolares y actividades extracurriculares aprobados por el Consejo Directivo de cada colegio. Se requiere además de la participación de los padres de familia para hacer seguimiento al cumplimiento de los estándares de calidad, mantenerse pendientes de las nuevas tarifas para la próxima vigencia escolar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.